La tiene Fortuna, Fortuna en movimiento, el pase con Jonathan, con el cristal, anótalo Ricardo, oye que bien, Manuel Fortuna asistiendo, cruza la media cancha Jonathan, el pase con Jonathan cerca del aro, ahora que bien, ahora habilitando Manuel Fortuna, anótalo Melvin, el rebote para Araújo, el pase adelante, con Fortuna, con el cristal, anótalo Melvin. Con ese canasto de Fortuna finaliza el primer periodo del partido, 23-19, la ventaja de 4 para Leones en el Club San Carlos.